Faltan cinco más la adición y todo puede pasar. Yo creo que antes del final, una Simeone va a tener. Sielinski, Simeone, listo. ¡Gol! ¡Gol! Y lo dijo Vito de Palma, el tipo sabe. Una antes del final. Giovanni Simeone la colgó del ángulo. Bueno, esto es suerte. No se vayan a creer incapacidad. Esta es pura suerte.